Gracias, le entregamos la constancia de mayoría y validez de la elección del ayuntamiento para el ejercicio constitucional 2022-2024. Gracias, muchas felicidades. Muchas felicidades, Maravón, que trata de... Gracias, gracias por el prestado. Sí, el día de hoy nos encontramos ya recibiendo la constancia de mayoría, exactamente, en la Junta Municipal número 069, aquí en el municipio de Zuma. ¿Contentos? Gracias. ¿Qué se siente ser el primer presidente de una continuidad, de un gobierno de continuidad? Es una alta responsabilidad, es lo que puedo decir, es una alta responsabilidad. Estamos con el compromiso de luchar y sacar avante todas las cosas concernientes a nuestro pueblo. Esto es lo que sentimos. Claro que sentimos emoción, pero a la par también sabemos lo que tiene que suceder y lo que tenemos que hacer. Estamos muy conscientes de las cosas. Y no solamente un servidor, al decir estamos, es porque me refiero tanto a los integrantes que estamos representando a la planilla de la coalición, como finalmente a todos aquellos que estaremos enrolados en la causa a partir del 2022. Efectivamente, miren, yo creo que cambia la dinámica de las cosas. La dinámica a la que me refiero es que ya no... Muchos le siguen llamando promesas de campaña. Las promesas, pero son compromisos y propuestas que tienen que hacerse finalmente para el bienestar del pueblo. Y tenemos un sentido de lo que tiene que suceder. Debo decir que siempre hemos sido respetuosos con nuestro pueblo, que seguiremos siéndolo, que vamos a seguir trabajando de manera infatigable. Y que pueda haber muchas situaciones o circunstancias. No obstante de, también debo hacer el comentario muy fuerte, como lo dije hace unos momentos, estamos dentro de una democracia y no finalmente de una dictadura. No hay una totalidad dentro de esta situación. Se respeta el libre pensamiento, se respeta la libertad de expresión en todo momento. Y también la idea de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero para hacerlas hay que estar en el lugar, hay que finalmente ejercer primero la oportunidad de que el pueblo escuche las propuestas y después que pueda suceder lo que pasó con los comicios. Después de esto, entonces, las cosas pueden hacerse de una manera diferente. Es correcto. De hecho, estamos poniendo las bases de lo que tiene que hacerse. Estamos muy centrados en las cosas y sabemos lo que tiene que suceder. Tenemos que ajustarnos a los nuevos cambios y viene una temática distinta.